Compramos una nevera, abanico, la flora, todo, y estamos volviendo en la sala, viendo televisión de la que se cambian así. Mira, mira, Sasha, mira. Y yo diablo, no me parecen a la mía, la mía te deja un corrientazo. Y estamos ahí, me dice, yo cayendo y me dice, la m***a, la m***a, la m***a, la m***a. Dándole ahí al tipo, la m***a, me dice, hizo el Willy, al frente del colmado Bokú. Y yo me decía, son lindas las chicas, nenas, las nenas son huellas, salsa. Digo, sí, sí, mano. Digo, mira, mi lady, él es de Ponce, él es de Ponce. Él vive cerca de Río Piedra, allá en Hawái, porque ya está hablando de Hawái. Y yo le dije, no sé vaina de agua, di caserillo, ¿dónde es Dary Jackie? A Dary Jackie le daba yo dinero, ya comenzó a hablar mentiras, a Dary Jackie le daba yo dinero. Digo, yo no puedo creer en mujeres, m***a. ¿Te dejo algo? Sí, una tapa de funda de la almohada. Digo, párropate con eso en la sala. O sea, que loco, cuando tú vas a coger fiado, te dejan de último. Y como es fiado, tienes que esperar. Pero cuando es con tu cuarto, dice, yo el primero que se m***a, m***a. Y tú lo vayas para allá. Pero como es fiado, tú dices. ¿Lobio no vale, tú dices? No, no, no sé, son guajitianos. Sí. ¿Qué es lo que es mi gente de atrás? Un aplausito a los tíos. Estamos con una leyenda, viva. Yo creo que esta es la última vez que va a venir por aquí. Él me ha dejado saber, como que él ya no viene más nunca por aquí. Volvió a grabar con el doctor y ya, lo que nunca, mi gente, en visto me deja ese señor a mí. Oyer. Señores, hay que oír las dos campanas. Oyeron una, oyeron a donde me sentencio a 20 años. Ahora voy yo. Señores, lo que pasa es que tuve un percáncer, ¿sabes qué? Uno roba en los barrios, ¿me entiendes? Y se habían perdido una guitarra a un tipo que tocaba allá con el bravudo de la mujer. Y creían que era yo. Y hice como un meypico. ¿Cómo un meypico es que tengo que no puedo aquí? La gente que me sigue, olvídese. Para yo dejar detrás de nada, mejor dejo a la mujer mía. Para que ustedes estén claros, de verdad, de verdad. ¡Cri! ¡Cra! ¡Cri! ¡Cra! Vamos allá, que es lo que es el patrón. Yo compro con eso, pero mire, señor. He invitado a la salsa. Y yo, wey, ¿qué es lo que es? Wey, no creas. Te cogí dos mil prestados y le dije al amigo mío. Claro, yo ni me lo voy a cobrar eso. Y ahí va a venir. Porque yo estoy, ¿sabes? No, es frenando en el aro. ¿No entiendes? Que yo no tengo aro ya. Es frenando en la vaina esa. Exactamente. Yo quiero mandarle un par de saluditos a la gente fiel, que le gusta mucho el segmento de la salsa, que es Joel Mendoza. Joel Mendoza, la cabra. Eri Mateo y el Baby, que es el dueño de este establecimiento. Usted se puso a decir en un video de que no me manden nadie, que yo soy grico. No sé qué me dieron, pero para mí que le echaron algo al vaso. Miren, a la gente mía que me sigue, de verdad, de verdad. Yo duré un tiempecito sin venir, pero ya esto aquí, eso va a ser repetido. Ustedes lo van a ver. Bueno, ustedes van a ver una portalita. Entonces yo le he visto dos veces y la portalita repetía. Entonces bombón, tráemelo una cosita ahí, que le mandan a una gente de Estados Unidos a la salsa. Unas remesitas. Muchachos, un aplauso allá. Eso. ¿Quién por qué te mandó eso? Es verdad. Y el que falsificó esto, lo falsificó. Mi hermano, esta gente, lo que bregan es con Mercedes Benz. Es verdad. Oye hasta dónde llega la vaina mía. Para J.C. Mercedes Benz, donde está el papá de ese muchacho. El Girón. ¿Él? El Girón. El Girón. El Girón. No me diga... No me hable, porque yo nomás... Yo nomás sé decir calle Duarte y Duarte. Diga que es Nueva York y ya... Mira, mira, aprenda el anuncio. Ahí ya es lo que bregué con Mercedes Benz. Papá, gracias por caer preso. No son falsos. No, creo que no. Este muchacho, el hijo suyo, se salvó a Chepa. Yo lo tenía medido porque me lo quitó en los cuartos y creía que era un mediante. Así que ya lo saben. Vamos a meter mano ahora. ¿Qué es lo que yo? Ah, no, espérate. Tengo un anuncio. Oye lo que hay, Teco. Dile al flaco que mañana yo voy a estar en Caribe Tula a las nueve de la mañana. Y quiero que me despachen a las nueve y media. ¿Oye? Él me dijo que era rico. Vamos a ver si es verdad que los ve. Ya lo sabe. Para allá, ese pana mío de allá que está allá en la Uber. Él sabe ya quién es. Me dijo que no le diga el nombre. Ya lo sabe. Vamos a meter mano. ¿Qué es lo que es? Salsa, hágame una historia. Algo nuevo. Yo creo que a la gente del canal, que ustedes tenían mucho que no le daban amor y no le daban cariño. Te voy a decir una cosa mera. Ellos hubo una olla en la calle 17 donde yo vivo. Allá hay un amigo mío que le dicen Fajero. Él es técnico de la corporación. Él es electricista. Y ellos están haciendo la antena del Canal 13. Oye bien, la antena del Canal 13 la están haciendo en la Loma La Jó de Polo Barabona. Y veo que todos los tigres, él llamaba la brigada, abrigo una brigada. Llamó como 20 tigres para allá y veo que no me llamaba. Y yo le dije como compadre. Digo, compadre, pues yo trabajo. Me dijo, te voy a llevar como cocinero para allá. A donde yo me quemé fue que él dijo, nos juntamos aquí a las 6 de la mañana. Y yo dije, mierda, me voy a quedar. Porque a las 6 de la mañana para mí es oscuro. No se puede ni caminar. Está bien, cuando me levanto, que paro a la esquina. Ya ellos se han ido porque eran las 8 y media. Pero el chompira no se ve ahí. Y me dijo, salta, pues tú no me fuiste. Vamos para allá, yo sé a donde es. Cogemos una guagua para Barabona. Llegamos allá a Barabona, llegamos allá como a las 4 de la tarde. Cuando llegamos a las 4 de la tarde, vino una señora y me dijo, ay, estos son los que están haciendo la antena allá arriba. Digo, sí, estamos haciendo la antena allá arriba. Apa, aprovechen y váyanse en el trator que va para arriba. Ahí no sube nadie. Óyeme, mi hermano. Y nos montamos a las 4 y media en ese trator. Y ese trator como eso. Y le digo yo al tipo, mete el otro camis, se devuelve, nos montamos una loma. ¿Sabes que hora llamo allá? 8 y media. Desde la noche. Las gallinas venían por los chees. Del frío que hacían. Ahí era el radar de la guardia, donde los guardias quedaban así. y el rey le va a venir y dice, ya, sal, sal de donde yo me tomo el té. Ese hombre se congeló a las 3 de la mañana. Loco, y cuando llegamos ahí, yo voy como un cocinero, el tipo me dijo, hay que hacer la compra, salsa. Mañana temprano, levántate, que vamos a bajar en un burro. Digo, ¿es un burro? Digo, pero fue Jesucristo que vino, en un burro, a bajar por esa loma. Doctor, es una loma, que el Pico Duarte viene siendo un policiaco, está bastante de eso, llévate de mí. Hoy yo miraba para abajo y decía, ya, lo que es hierba más buena, eso es un matepino. Oye, la matepino parecía hierba, parecía grama. Loco, y unos jejenes que son más guapos que los mosquitos. ¿Jejenes? ¿Tú no sabes lo que es? Un pajarito negro que pica y se ríe. ¿De verdad? Ay, muchachos. ¿Cómo explica? Por brigada llegaban en camiones. Llegaron gente nueva. La primera guagua de jejen que llegó, ya tú sabes. Pican hasta en los granos. Oye, muchachos, mira. Cuando yo vi ese desastre a los curros, yo tengo cuatro poloches, tres medias y dos gorras ahí temblando, y los labios morados del frío. ¿Impotemia? ¿Y así que estoy? ¿Impotemia? Y me digo, y vengo con los fósforos. Digo, padre, vamos a hacerle un chocolate a los muchachos para el frío. Y me dice, sí. Mire, los fósforos están en la estufa. ¿Estufa? ¿Aquí? ¿En la loma o la hoja? No, mira, tres piedras ahí, sale la bucaleña. Y salgo bucaleña. Y cuando salgo bucaleña, oigo como algo, o sea, ¡Uh! ¡Uh! Yo, coño. Me acordé de la película de Drácula. Digo, cuidado. Si es impresilvania que estoy yo, donde está el hombre lobo. Y estoy cogiendo unos palitos secos que hay, y hay una iguana que me está midiendo. Me dio, me tiene. Levantó el rabo. Cuando ella levanta, mire esa vaina falsa. Ese oro falso zafando. Se agarra ahí. Mira, cuando esa iguana levantó el rabo, ella mochame en toque, ella dos saltas que va a hacer. Me mide, oigo ese tiro. ¡Pah! El compadre le dio un tiro. Pero que al mismo tiempo, el compadre le dio el tiro. Yo me tiré, porque estaban las espinas, y me he cortado todo y vi la sangre. Creía que el tío era a mí que me lo han dado. Digo, ¡Ay, tío! Me dice, el bondi, ¿qué pasó? El compadre me dio un tiro. Diablo, compadre, ayúdenme a saltar. Y vino Guyan, ayúdame. ¿Está dónde se fue? Yo me lo pegó el tiro por ahí. ¿Qué tiro por ahí? No es la iguana que me mató el compadre ahí. Coño, yo, ¿cómo voy a hacer? Una iguana, pongo un pájaro. Recojo la vaina. Ya tú sabes lo que es. Con fósforo. Yo prendía tres fósforos y la brisa venía y me hacía. Y me la apagaba yo. Coño. Me pongo de espalda. Venía por el del lado. Digo, coño, pero... Guyan, ven, ponte ahí. Puse a Guyan ahí. Algún día hice una hechosa. Y cuando hice así, pa, sacó la brisa de abajo. ¡Fu! Digo, padre, lo que vamos a ver es agua fría, porque ¿cómo prendemos los mañitos fósforos aquí? Eso es para trabajar. Amaneció. Gracias a Dios. Amaneció. Yo le hago un desayuno a los muchachos. No se puede caminar porque la neblina no te deja caminar. Yo tenía que decirle, Bundy, eres tú, porque el humo es una vaina del diablo. Y la brisa, ¡Uu! ¡Te cogelo! ¡Te cogelo! Mira, muchachos. Eso era para durar 15 días, porque había que durar 15 días ahí. Hay uno de Asua que dijo, yo no me acuerdo sin bañar a nadie. Primero, yo sin bañar, no duermo. Y se echó el agua y se quedó así. Así tuvieron que bajarlo de un buzo hasta abajo. La madre decía, no me siento los huesos. No me siento los huesos. Y el fagero le decía, ¡Huesos! Pero, hay un científico en el trabajo que le dicen Galileo, tipo dinámico, un tipo, igual que mi compadre, que firma con tres cruz. No fueron a la escuela, pero son súper italianos. Entonces, con el permiso, loco, y se ha dañado el winch, porque están haciendo la antena, y llama al ingeniero, a Faelo. Coño, se partió el winch, van a tener que ir a la romana a buscar el winch del ingeniero Tony, que está allá. Dice Faelo, ¿cómo es la romana? Vino Galileo, son científicos. Trae el camión para acá, un camión de jaz, un camacolta. Quita de las cuatro gomas, las cuatro mellizas, las dos mellizas. Sí, ok, súbemelo en bloc, amárramelo allá de la mata. Y le puso la soga, y le ponía la pieza agarrada, y le decía, pole, pole reversa, y con eso decía, así, iba subiendo, y el ingeniero me decía, oh puta McDonald, oh puta McDonald, porque los ingenieros, no saben más, que los tigres que están en la práctica. Todo un éxito ese día. Comenzó a llorar, tú sabes que lluvia y frío, ¿verdad? Tú no sabes lo que es. Ya yo llevaba cuatro días, sin lavarme la cara, ni, bueno, yo me arrollaba ese, me hacía un león, lleno de cebillo, porque no me podía un chinchín de agua ahí, para lavarme la cara era, porque era hielo. Y me dice Faelo, te preocupes, compadre, que ya en la otra semana bajamos para abajo. Digo, ¿en la otra qué? Semana, y compadre, mire, yo me voy por ahí, aunque me mate, porque las culebras caminaban para ahí. Ojo, estamos en un sitio, compadre, no te estoy diciendo, estamos en un sitio, que el que se va por esa bajaja, ¿cuántos fueron? Ya estaban en el carro, ocho, ocho cruz tiran para abajo, por ahí no baja nadie, por ahí no bajan seres humanos, ni los americanos han bajado ahí, que no han bajado ni los americanos ahí, ahí hay, chacho. Oye, y los conejos, los conejos, ¿tú nunca has visto un conejo? Más de los culebras, los conejos tienen una banda ahí, que salen a buscar, las culebras salen a buscar la c... Loco, y estamos metidos en una vaina que la gente no sube. Cuando tú quieres ver un guardia que lo quieran mandar, lo mandan para ahí, mándalo para el radar, para allá. Oye, al que lo mandan ahí, se queda así. Loco, como que bajé de Nueva York, se que el hielo te pone blanco. Oye, la gente me dijo, diablo, ¿cuánto llegaste a noche? Bueno, chébrote. Llegué a noche. A la noche en la tarde, mira, Fajelo te está buscando, y mira, Fajelo que busca su maldita madre. Su maldita madre que va a... ¡Cri! ¡Cri! Hoy como tú vas a trabajar. Hasta borrico, bajo usted. Mi hermano, yo bajé, hasta con los dientes blancos, 0-0, sin cepillarme. Sin bañarte. Mi hermano. Sin bañarte. Pero eso no hay nada, a mí me persiguen los trabajos. ¿Los trabajos malo? Sí, los trabajos mal. Por eso que yo no trabajo. Hay un juego de póker allá, y los tíos están jugando, yo veo que los tíos llegan, y ya bajan 3.000 y 4.000. Y le digo a Luciano, ¿qué es lo que es? Ah, venimos a trabajar ahora, en la fábrica de blog. ¿Ustedes en la fábrica de blog? Sí. Oye, pero llévame, yo no estoy haciendo. ¿Quieres trabajar? Tony, pongo la salsa en la lista ahí, para llevarlo a la mañana. Tony no sabe que no me estaban llamando ahí. A las 5 de la mañana, yo quería ver un lío. Le dije, ¿qué hay problema en la discoteca? Yo, no, tú no vas a trabajar. Digo, a esta hora, a las 5, cogemos para allá, para la fábrica de blog. ¿Tú has dicho la fábrica de blog de máquinas? Sí. Me dice, salsa, tú y Guyan van a caer los blogs, y los van a llevar allá, cuando la máquina lo haga. Digo, ah, sí, yo los llevo. Mira la máquina, pa, brrr, tres blogs. Cogió Guyan por ahí, yo por aquí, nos mandamos para allá. Oh, pero yo no vuelvo a la mitad, brrr, la máquina otra vez, va a que devolverse. Me devolví, el día, muchacho, hasta las 10 de la mañana, corriendo, desde 20 esquinas, tenemos esos llenos de blogs ahí, me paramos, vamos a desayunarnos, a las 5, estamos a desayunarnos, le digo yo al maestro, maestro, hay un billete ganado ahí. Dice, sí, sí, maestro, billete. Yo estoy comiendo un desayuno de 1 y medio. Digo, ¿cuánto maestro? Tengo ganado. Los blogs lo pagan a 3 pesos, a 3 pesos, sumo, tiene 85 pesos. 10 de la mañana, con los granos, que no me lo siento, los pies hinchados como Ricky Blanco, ya estoy de viento en el desayuno. Digo, ¿cómo así? Dice, sí, cada vez que tú llevas 3 blogs, son 3 pesos, súmalo, y yo con un lapicero, que me perdió la vista en blog. Hoy en blog, volví otra vez a la liga, vámonos. Cuando terminé, a las 12 horas de comida, compré una comida de 200, yo ya sabía que iba a quedar viviendo. Me comí la comida de 200, le digo, padre, ¿por aquí no venden cigarrillos ni nada? Dice, sí, ahí venden café y todo. Cogí un motoconcho, cogí un bato de aluminio, y vuelve y viene al barrio, lo guapo a la pabla, y dice, tu maldita madre, no trabajen. ¿Por qué? Llévate de mí, al lado de mí, del vecino mío, tiene 3 trabajos. Y se levanta, y me dice, ¿comió vos, padre? Hace rato. Y me vio café, no, yo vio café como que hay agua. Ajá, y usted, yo vio café, sí, ¿para dónde va? O sea, yo tengo dos veces lo que él tiene, trabajando en dos trabajos. Dime. De verdad, no hay que trabajar. Salce, yo siempre quería preguntarte, pero tú eres un tipo que, como tiene mucha edad, ha tenido mucha experiencia, ¿tú sabes cocinar? Ya, yo soy un experto en eso. ¿Tú no sabes lo que me pasó a mí? Ya han hablado uno de los mexicanos, que están buscando un tipo, una parrillada. Un chef. Y el monstruo de la salsa. Y yo llegué. Estamos hablando de tigres, que matan a un agente diario, sentado con pistola, con peine de guineo. Bueno, el del disco, peine de treinta. Salce, ¿tú sabes de eso? Digo, mané, el monstruo me dice. Y me han dado un barbecue aniquilado, me le he echado veinticinco fundos de galvón, me le he echado un galvón de gasolina, y cuando prendí eso, ¡Bum! Todo el mundo se mandó que fue, tranquilo, tranquilo, que no ha pasado nada. Deje que prenda. Muchachos, cuando eso prendió, yo cogía los churracos, y lo hacía así, porque había que ponerse de lejos, y en el aire se ponían de ese color, negro, y el tipo dijo, no me agarres, los guamacos, los guamacos, loco, yo tiré dieciséis churracos, los tipos cerran la puerta, ¿sabes quién me salvó la vida? El que me llevó al trabajo, me dijo, disimulando, di que va, me hay, corre, corre, que te van a matar. Loco, esos tigres anduvieron en el barrio, ellos andaban con fotos mías en el barrio, se paraban en la jefe, ¿tú conoces a ese señor que está ahí? No, es para darle un trabajo, es para morir. Yo tuve que vestirme de mujer, yo me vestir de mujer, y me parí afuera, y uno se me paró al lado, señora, ustedes se han de ver la salsa, ese fue para el campo, a mí mismo, que si esa gente se da cuenta que soy yo, ¿tú dónde tú crees que cae esa peluca? ¿tú no has visto a la gente que se pone vieja? Loco, yo tengo sesenta y cinco años, y sesenta y cinco años, yo estaba caminando, gateando, y había trabajado con su visión, oye, si yo me tra... oh, pero no trabajé, papá, ¿cómo no? Trabaja, para que tú veas. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Tú trabajas? Mira, parece de treinta y dos, ¿ves lo que te estoy diciendo? Yo paré con un bebé, veis un vago, no un bebé, pero con Barbie, ¿se te para? Cuando los bebés grandes. No, se le para, es un guito así, sin más que lo curio, y ya te de mí. Entonces, el señaguero, hablemos ahora, ¿cómo es que se pide fiado en los colmados? Hágame ese, yo lo escuché por ahí, pero eso me ha gustado. Hay tipos que no tienen experiencia, mira, tú sabes que los colmados tienen muchos trucos, si tú le dices a un colmadero, no, confíame en la comida de hoy, no, y van a sacar balance, muchacho, el hombre, el hombre va a sacar balance, tú sabes que todo lo mal, todo lo mal te saca balance. Sí. No, usted tiene que ir con estilo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se mueve, meneor? ¿Qué es lo que hay? Dame una pequeñita ahí, ¿está fría? Sí. Ay, me gusta esa cerveza aquí. ¿Cómo se le abre chuleta, loco? A 120, dame cuatro libras. El tipo está picando, tan, 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 tan. Yo sí, quítamele el cuarito de ahí. Sí. Yo, ¿Tienes arroz campo? Sí, comí cuatro libras. Y va acumulando todo ahí. Tirarle el líquido. Cuatro, las arroz campo, chuleta, la cerveza. ¿Tú pediste otra? Digo, sí, van dos. ¿Cuánto? 980. Digo, mierda, la cartera, quedó en casa. Manda el delivery conmigo. Cojo la compra yo, el libre viene atrás, cuando yo entro en la casa, le digo, la mujer toma, pásame el cuchillo, que está ahí, papá. Pásame el cuchillo, vete de ahí, mamá. ¿Tú no es fiado, güey? ¿Tú es tu puta madre? Dile a alguien que se le va a dar después. ¡Kri! ¡Kri! Eso no falla. Sí. Eso no falla. No falla. Sí. ¿A ti no te han cobrado la gente? ¿Tú sabes que loco? Cuando tú vas a coger fiado, te dejan de último. Y como es fiado, tienes que esperar. Pero cuando él con tu cuarto, dice, yo el primero que se me va a más gu... Y tú lo vas a despachar. Pero ¿cómo es fiado tú? ¿Lobio no vale, tú dices? No, no sé. Son guu haitianos. Entonces, él ha despachado cuatro gente, pero mío es fiado. Y yo estoy callado ahí. Y Iván me dijo, pero salta, dile. Digo, no, no, espera. Oye, esperé. Hoy no hice una fila como de 30 gente. Y cuando me llegó mi turno, yo le digo, ¿por qué me fui? Ay, no, no me puede. Oye, yo esperé tú ese rato para decirme que no. Pero entonces yo, que soy atuto, ¿tú me entiendes? Porque uno, en los barrios se vive de retorsión. Claro. Él se lo mete una chamaquita por allá, que si el papá se da cuenta, le queme el colmado. Y yo fui y le dije, ya, ahí está esa mujer, hermano. Parece que le hicieron un mujer. Y ella me dijo que fue un señor mayor. Y el tipo me dijo, salta, ¿qué fue lo que tú me dijiste? ¿Qué quiere? Arroz. Arroz, ¿qué fue más? Digo, sí, chuleta y vaina. Y me dijo, termíname el cuento. Digo, después que se tiene la compra, es mentira, es a ti, es a los muchachitos, es por eso que tú vas a caer preso. Digo, es tu madre. Y loco, y no es mentira, eso fue verídico. Hábleme de más habilidades que así, que se puede hacer en el barrio. Le voy a enseñar una vaina de tu barrio. Mira, el barrio, ¿sabes que el barrio se vive? Yo creo que tú me digas, para los prestamistas, un ejemplo. ¿Cómo se brega con un prestamista? Profesional en eso. En ese examen de coger prestado, yo cogí 100. En el de pagar fue que me quemé, ¿tú me entiendes? En el de pagar yo, muchachos, ¿no sabes lo que yo hice? Yo he cogido 13 mil pesos prestados, a Luisín, un tipo que iba a matar a la mamá. Mira a ver si él es abusador. A la mamá, él la iba a matar. Y un día, yo cuando le he cogido los 13 mil, veo como un corredero en el barrio, Luisín con una pistola atrás del tipo, le tiró como 10 tiros. ¿Qué pasó? Digo, Luis, ¿qué pasó? Oye, esa mamá, cuatro meses con 200 pesos que me debe. Digo, mierda, yo le debo 13. Yo me fui del barrio. Yo me le perdí del barrio. Y llamé a la mujer, me dijo, peña de televisión. Y porque tú le tienes miedo a Luis. ¿Miedo a quién? Yo no tengo miedo ni al diablo. ¿Tú estás loca ahí? Yo que estoy haciendo una diligencia aquí. Él está aquí con una pistola. pónmelo. Y cuando me lo puso, Luis, ¿qué fue? Ay, tú vas a pagar mañana. Dije yo, Y después, pónme la mujer mía. Cuando la puse, ya yo hablé con él, ¿oíste? Para que ella creara que yo soy un león. Tacho. Pero yo empeñé la televisión y le di 3.500 pesos. Pero, Entonces, Dios lo castigó. ¿A quién? A Luisín. O él se da. Y me dijo, ¿sale, qué tal? Digo, aquí con la vainita a mano, de la 43, no 42 a prueba. Él vino, papá, don, y él, yo no sabía que cuando él se da, se pone humilde. Y me dijo, ay, yo, ¿qué es Sacha? Me viendo, hay un lugar para salir yo, y yo, ya no me debe nada. Uy, bórralo. La Sacha no me debe nada. Y yo pensaba, digo, mierda, 9.000, no le debo. Loco. Y todo lo digo a mi casa, qué es lo que hay, pero no me he prestado nada. Porque eso fue verídico. Cuando él, cuando él vuelve, él da todo, y en lo calmado, le da pongo eso a mí, a la doña. Porque él se vuelve, ahora cuando él no está bebiendo, pasa fales 10 pesos, hay que atracarlo. Es porque él es chicle, ¿me entiendes? Mira otro problema con los precios. Pero yo le iba a decir eso mismo, que por ejemplo, yo tengo una situación similar con el papá mío, el papá mío se da dos tragos, yo le puedo quitar todo lo que él tenga arriba. Así es. Y me mira, una vez se da parte de tragos, el papá mío se acuete. Me dice él, Johnny me llama, y voy yo allá. Me mira el reloj. Él tiene el último Apple Watch, que ha salido, el último Apple Watch. Me dice, ¿qué porquería de reloj que tú tienes, muchachos? ¡Cacho, carajo! Toma eso. Mira esta ruleta. Me da el dedo. Me dice, ahí está el teléfono, buscálo para que lo configure con el tuyo. ¿En qué tú andas? ¿En qué celular es ese? ¿En qué reloj es ese? El Apple Watch, el último, él me dio. ¿Uno de esos? ¿De estos? Que salió cuando salió los supersónicos, que se comunicaban por ahí. La mujer te está pegando cuenos, te lo dice. Ajá. Sí. Y dice, ¿en qué tú andas? Digo, yo ando en la pasola. ¿En la pasola? Coño, pero tú, la llave de la guaco, guacuón que él tenía. Sí, pero él está bebiendo. El borracho que él está, agotado ya, ¿eh? No sé cómo se le vaya. Un robo, lo que tú le hiciste. ¡Robo! Dinero, le digo. Dinero, le digo yo, hay que pagar la universidad. ¿Y cuánto que se debe? Y yo, no, le debe en 15. Ah, ¿y vas a perder tu examen por esa chilata? Tenga, venga. Una hora contando. Dios, tenga eso. Dice él, la guagua no tiene combustible. Llévate la tarjeta, que Dios me perdone. Agarré lo cuarto que él me dio en efectivo. Me lo metí en los bolsillos, eso. Cuando le agarré la tarjeta, saqué lo cuarto de pagar la universidad. Me quedé con todo eso, pero ustedes se dice. Un viajante, tú pareces un viajante. ¿y no andas con una jipeta con un reloj y una vaina? Y una tarjeta. Y una tarjeta. Pero ese dinero así no te dura nada, porque esos 10 mil pesos, ese mismo, ya el otro día no tenía yo ni uno. Sí, porque los cuartos más la vio se van. ¿Se van de oro? ¿Tú sabrías eso? Sí. ¿Por qué? Eso me dijo un tipo a mí, que un tipo me dijo a mí, un tipo inteligente, me dijo, la droga te da y te quita. A mí me ha quitado todo el tiempo, a mí no me ha dado nunca. ¿De verdad? No, porque yo he vendido droga, yo lo que compro. Entonces, el tipo, el tipo, oye, para que tú veas cómo es, va generando. El papá mío es diferente. Los hijos nacen con papá diferente, porque el papá que yo quería ir, el de él ahora, para no andar en pie, para el reloj, me tocó el mecánico, Guillermo Mecánico, oye, como le dicen platino, cuando los carros venían con platino, que ya no vienen, él era experto en eso. Para papá date 15 centavos, en ese entonces, porque tú tenías que estar grave de muerte, grave de muerte, porque el viejo mío, no que era duro, él era tan duro, ¿sabes lo que hacía para reír? Para reír. Él tiraba tres cohetes para afuera, pan, 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 ¿Papá qué pasó? Oye, el cabano estaba al Tazal ahora mismo, pan o las reyes, pan o las reyes, si hubo su marido madre. Entonces, pues te estoy hablando, no, él vive 20 años, no conoce a una vecina del lado, no, él no sale de casa, entonces, él ha ganado dos veces, mis psicotas del año, nadie tiene más psicotas que el viejo, entonces, él esperaba que la casa te llene, con esa paga, esa bota, la película, todo el mundo viene, yo la he visto dos veces, ese repetía, es para irse, y la tiga, ese abusador, va a matar una gente de esas, loco, un criminal, criminal, criminal. Oye, lo que sucede, es una cosa que yo le decía aquí, miren, a ustedes que no tienen, tú tienes hijos, tiene que tener tus hijos joven, lo más feo que se ve un viejo, es que, y la mujer sin c***, por ella pegando huele, porque tú, tú con 80 años, es que, es que tú no lo vas a ver, ese sí sí, tú no lo vas a ver grande, no, ese nieto tú, ¿a dónde? Nieto no, que tú no puedes salir con ese muchacho, porque tú te enfermo, usando pastillas y de todo, es que, está loco, entonces los hijos se tienen de mí, ok, temprano, nosotros los hombres flojos, damos hembras, eso me dijo una típica a mí, porque yo tengo 11, mi hija tú eres flojo, yo ponte en cuatro para ver, que lo juez, para que tú veas que eso es cotorra, que eso es cuento de camino, tú sabes por qué nosotros, los hombres, tú tienes tu mujer, seria, amor seria, que si una mujer vio un pase de droga, se pone otra mala, ¿es verdad? sí, o quién, una mujer seria, droga, porque ella cree como que ya, se acabó el mundo, el cuero no, el cuero cuando ve droga, hay que se asfixia, mamá, ya luego tú me acuerdas, el primer amarillo, ella es lo que te envicio, tú me entiendes, y ahí se van, en volvedera, y hacen de todo, fuman, tú me entiendes, hacen de todo, claro, pero eso no puede ser en la serie, ahí como tú le dices en la serie, dije, compra un pepino, ella queda mirando, vamos a hacer ensaladas, yo no, vamos a hacer un número, o sea que hay mujeres que piden más, había una que me decía a mí, tenés que romperme la creta, digo, no hay problema, yo tenía un pepino, es 15 pesos, que era como así, que cuando ya este no podía más, digo, ponte en cuadro, y cuando agarraba, diablo creció, digo, creció, claro, creció, porque esos son los ingredientes que hay, para tú hacer el amor, el amor no se hace, tú sabes como es, a mí me gusta las mujeres que roban, yo tengo que sin cara, con la ropa en la mano, y la suelto, esa es la zozobra que a mí me gusta, y salsa, salsa, dame, con los cuantos aquí, y dame la ropa, porque es ladrona, y yo no sé a dónde se lo meten, yo lo cogí, la negra, digo, la negra, porque nada más estamos tú y yo aquí, loco, explícame el chiste de los salsas, a mí me gusta, ¿cómo es que tú dices? a mí me gusta las mujeres que roban, porque tú sabes, tú tienes que, sin gas, tipo, con la ropa ahí, no puedes estar, disque soltándola ahí, porque ni una vez le caiga, disque te dormiste, disque te acostaste al lado, mira, no, porque comienza a disque a chuliate, a mí me gusta que me miren, porque yo estoy mamando, oí como si estás revisando la cartera, y tú dices, dale, dale, y ella contando, muchachos te gritan, entonces tú tienes que agarrar, para eso, tú tienes que agarrar, teniendo su vaina ahí, ponte, sí, salta, pero acuérdate, no, no, tengo parado, porque si te acostaste, ¿te la bebiste? o pues yo salí con una, yo tengo 800 pesos en el bolsillo izquierdo, yo no tiro mucho con esto, es para con el derecho de agarrar los cuartos, y lo pongo en el pantalón ahí, a mí no me habían dicho que ella roba, el tipo me dijo, a mí, esa mujer ya, dichoso que eres tú para la mujer, esa mujer salió de la iglesia ayer, una virgen, dejé la droga y los cuartos ahí, cuando veo, yo dejé tres bolsas, cuando miro, nada más hay dos, y yo, bueno, y quién se metió uno, y yo, hay pájaros aquí que huelen, porque estamos en un hotel, pero yo estoy en un hotel, que son 280 de paso, tú conoces los abanicos cadecas, sí, bueno, hay uno allá, un abanico cadeca que hay ahí, rompe la piscina con todo, ¿es verdad? eso es de hierro macizo, de los que cantan, entonces te ha agarrado con cuatro tarugos, entonces ya se han caído tres tarugos, te ha agarrado con uno, y hace, y tú sin, tiene que venir de una vez, porque cree que se va a caer, pero tiene 20 años y no se ha caído, y tú, a ella le dio ganas de hacer un stripper, yo voy a hacer un stripper, para que tú veas, lo que sé yo, ella se va a matar, y se para, y yo, y cuando levantó la mano, la agarró se cadeca arriba, nada más sonó yo, el chiquete sangre, que fue ella, ay, ay, me mochó un dedo, uno, y habían tres en el baño, allá, digo uno, mierda muchacho, ahí está el bobo con los chinos, hasta el chino, mochaba el dedo, a mujer, digo, mire, 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 fue el techo, el abanico, y el abanico estilando sangre, loco, eso fue de verídico, bajo la policía y todo, ay, usted le dio a la mujer, le mochó, con qué, usted le mochó, te le digo, con el huevo, yo tengo un cuchillo, con qué fue que tú dijiste, con el puño así, digo, no, no señor, el abanico, el abanico, porque son como sabores, claro, el comandante, el cuero, el coero, yo la mano, recojan los dedos y métanlo en hielo, había un dedo que hace así, como los rabos los ratones, digo, bueno, vamos a meterlo en vidrio, oh, y como al meme pasó la mujer, con la mano vendada, dije, no te apures, Dios te va a cobrar eso, digo, Dios, el abanico, pues yo, yo he mochado, y yo, yo he mochado vaina, eso fue mi bien, ¿le querían pegar esos dedos a usted? Doctor, no es mentira, ¿no es verdad? El dedo que ella tenía, porque ella tenía un dedo para hueler, con las uñas grandes, el abanico se quedó con las uñas ya, yo le dije, tú no te vas a dar más, porque la uña se quedó ahí arriba, loco, es el cuero enemigo, y yo no sé por qué ella me tiene odio, porque me echó tres dedos, por tres dedos, ella va a dejar de ver, diablo, señores, ¿eh? No le pagaste, no le sale económico, ¿cómo le pagas? Con el sangrero que había ahí, el coro, a mí me perdió una vaina ahí, loco, mira, pero lo más bacano es, mientras más sucia es la mujer, los panties, y lo tiran, y la moca no lo vean a caer, lo llevan en el aire, la moca, Luisa de lo bueno, se lo llevan, y las otras mocas vienen, una vaina bacana, ¿esas son las mujeres buenas? Sí, y esas son las mujeres buenas que lo mames, mames, y no dije, yo, no, es que de esas que los hombres se afisen, ojo, yo que sí, mientras más cual negra la mujer, tú más la quieres, ¿sabía? ¿Por qué es eso? Imagínate, una mujer seria, vamos a la digo, te caí, no me gusta ese escándalo, ese salón, y que te gustó, que te gustó, que te gustó, y una pregunta, pero tú le dices un cuero a la discoteca, vámonos, y amanecen allá, entonces ella mandándole el teléfono a los tígeres, cuando él te duela, y tú bailando, viendo que te gustó, que te gustó, que te gustó, que te gustó, y yo, pero aquí María está mirando, uno tiene una hora mirando, mirando, y el DJ la tiene cuatro, en el callejón por allá, loco, porque, mi hermano, esas son las mujeres, que uno tiene, porque tú estás atento, tú ves que si la mujer me había besado, y yo estuviera aquí, vamos a grabar, yo, no puedo, me mudo a 10 tigres, yo me muevo, claro, las mujeres, búsquense sus mujeres, ni muy serias, porque muy serias también hace daño, sí, es verdad, hay mujeres que, pues hay mujeres que se encojonan serias, claro que tú le ves a esa sucia, yo soy un cuero, yo tengo un cuero adentro, y el hermano, tiene un cuero adentro, pero en busca, no tiene ningún cuero, son serias, no pueden hacer un trío, no le hable de trío a una mujer seria, llama al papá, él me quiere meter en una barra ahora, me trajo otro cuero, te va a matar, no meten dos tigres, mira, tú ves, eso que pasó, porque yo vivo por ahí cerca, yo era el pan amigo, el mayor, ella no aguantaba más, 20 años, ¿sabes que son 20 años no vuelve? Tienes que tú miras a mamá, un pisón con una bota, loco, esas mujeres van aguantando, entonces hacía bayú y de todo ahí, ella no aguantó más, progresa yo que ella no quiere matarlo, 32 puñadas, fue para asustarlo, ¿tú me entiendes? para una asustadita, y le dio un suto, ¿tú te imaginas que esa noticia había sido, que se la habían dado a este tipo, a que todo el mundo le tiene hoyo, ¿sabes cuál es? ¿quién? ¿tú? no me le llamé más, de los colores, de los colores de los cabellos, el tecacho ese, el tecacho, de los colores de los cabellos, eso hubiera sonado, que Jen Lee le había dado 20 puñadas, y a Noel tuviera ya su vida metiendo rojo, y bebiendo a esta hora, por fin se hizo justicia, porque de verdad en verdad, esos tics, y se van a matar a un pajar, no, si usted me diga a mí, ya que estaban hablando de mujeres, ¿cómo uno hace, que un matrimonio dure mucho? mira, voy a dar lo verdadero colores, ¿cuántos años usted tiene? yo he debaratado 18 hogares, yo no soy muy bueno en eso, pero te voy a dar una clave, yo tengo un amigo mío allá, estaba pegando cuernos con una tipa, y el mario me echimaba, el mario salió del servicio, con la dos en la mano, y los aguió a los dos en cuero en la cama, y le tiró un cartuchazo, chichic pum, y llegó todo eso ahí al tipo, el tipo se mandó, y fue al médico, y el médico agarró el huevo en la mano, le dijo mira, esto yo no puedo jurártelo, pero te voy a recomendar, un amigo mío que es flautita, que él te va a resolver ese problema, y el tipo, y el flautita me va a curar eso, y dice no, te va a irse ande, póngalo dejo, para cuando vaya a mí, no te mire la cara, ¡Cri! 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 Salsa, pero yo quiero que usted me diga de eso, ¿cuáles son los tips, para uno durar mucho con una mujer? Así mismo, mira como es, que ni sea ni muy seria, mira como es, un hogar perfecto a corta, para un hogar, fusiona bien, tú tienes que querer un 40%, y ella, un 60%, dura un 20 años, hasta 25%, pero cuando se quieren 85% cada uno, no se puede mover, ¿para qué estaba, perra? ¿Ya fuiste a enamorar la vaina? Es asquerosa, que eso es lo que tú haces, porque ya tú estás celoso, y ella, cuando tú te pierdes una hora, te está llamando, te casaste, fue, tú saliste aquí a las 5, y son las 6 y media, te casaste, oye, una hora, ese matrimonio no es perfecto, pero cuando tú quieres un 40%, more, voy para Boca Chica, vete, ahí está el carro, ahí hay dinero, llévatelo, ¿entiendes? Entonces ella ahí, no te pega el cuel, no se devuelve, tú nunca vas conmigo, que no puedo hoy, negra ahora, vamos mañana, eso es un matrimonio perfecto, eso es un matrimonio perfecto, si se quiere un 80%, 15 días juntos, y te voy a decir una cosa, nunca que tú vayas a pegar un cuel, no entres en la casa del tipo, la mujer te dice que se dejó, no me dejé de ser aqueroso, está loco, aquí no pisa él ni loco, entonces tú crees que verla, ahí está en cuero, ahí está en cuero, tú, 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 ay, mi marido llegó, ahí está tú, pero mamá, tú no me dijiste que, ¿a dónde? ahí tienes tú que volar pared, y en la vecina que no duerme, voló la pared vecino, por ahí en cuero, muchacho, no caiga en ese gancho, 30 años contigo, es el enemigo número uno, tú tienes años, déjate, ella te pasa con el novio, yo vivía con ese aqueroso, sucio coño, hasta la boca, nunca me vine con él, ¿verdad? nunca me vine, nunca he visto así, ya está que te siga gritando, tú no tenías años contigo, entonces tú le pregunté, esos 14 muchachos, ¿de quién son? imagínate, del vecino que vivía en las buques, él no sabe ni si nada, y así es mi hermano, que a mí, yo le iba a decir también, que referente a eso, que una vez a mí me pasó eso, con una chica, que ella me decía, de qué, no, el papá del niño y yo, no, no funcionamos, y Santiago fue eso, no, eso terminó, yo perfecto, ah, pues yo no salsa, no me tiraba para allá, yo solo, a Santiago, para un barrio me metía, mierda, que no es el tuyo, saliendo de la zona, sí, echando el combustible, cualquier carrito que me prestaran, para coger para allá, hasta que un día fui allá, a buscar una computadora, ella me regaló, y me metí, yo, donde ella vivía, yo me lo parqueaba ahí, en el frente, para mi casa, ella se dejó del marido, yo no estaba junto, tú eras el marido de esa mujer, sí, pues trabaste con regalo, y de todo, al chapaquito yo no cargaba, y de todo, di papá, dime papá, dime papá, y entonces, agarraba, me parqueaba ahí, y ella me llama, tú estás frente a la casa, y yo sí, sal, muévete, 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 ese fue el día que yo descubrí, que yo estaba junto, loco mira, porque es que las mujeres son, ellas te hinchichan primero, porque la mujer, cuando una mujer te enamorará, tú estás de acuerdo, si tú saliste con una mujer, y se metió un pica pollo de lo grande, bótala ahí mismo, y una mujer enamorada, vayó con un pica pollo de lo grande, cinco pies de pollo, y botando los huesos así, por arriba de la gente, tú sabes ya que es un cuero, tú sabes que es un cuero, que tú tienes ahí, porque la mujer enamorada, coge un chin de la ala, estoy llena, está oficiada, y para tirarse un peor, pero muerta, sí, no puede, ella se puede estar cagando, y por un momento se baño, mejor se cagó en los pantos, y no va ahí, pero un cuero no, loco me estoy cagando, y tú oyes, oye no, mamita cabeza de puerco, que me comí, y después quiere que tú no lo mames, porque ella viene de allá, le botas 10 libres de mierda, así que a mí me gusta que me lo mames, pero quién, pero mija, yo no soy mierda de otólogo, ¿cómo se llama al que brega con mierda de mierda de otólogo? Mira, psicólogo, es el psicólogo, es el psicólogo, el que brega con mierda, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo es mierda? Mierdólogo. Exacto, entonces tú tienes que saber, porque tú la ves así, tú tienes que ser inteligente, siempre en los barrios, hay grupos de tígeres, hay uno que es más guapo que otro, bueno allá el león era Julio, el más guapo de todo, pero no Maraña, no Julio, Julio salía, salimos, Julio discutía con los grandes, yo veía que Julio discutía con los grandes, yo le decía, diablo, va a pagar con los grandes, dame mamá, para que tú veas, rapaz, y yo le decía, ya, con los grandes, porque tú sabes que tú peleas con los grandes, y Julio se afaga con un tipo, que practica lucha olímpica, y le ha dado un estrellón a Julio, y lo han desapaltado, yo pelea mucho, ahora cuando el tipo te trayó, él me trayó salsa, digo no, no, cuando rebalaste, que rebalaste, porque tengo que arreglar la vaina, entonces mamá, que él me trayó, él me trayó guiqui, digo no, guiqui, yo no vi que te trayaron, yo vi que le di un bolán que cayó ahí, pero a él no se le podía decir, no, muchacho, y le digo no, porque sabes que, entonces cuando tú te caíste, que te paraste, recuérdate que cuando te paraste, que le tiraste, que él te iba a partir el brazo, a mí, él me iba a partir el brazo guiqui, digo no, cuando tú lo hagas, porque tengo que arreglar la vaina, así son las mujeres, cuando la mujer piensa, se mueren diez hombres, si pensó, fíjate, que la mujer está así, mira, aquí, ¿cuántos hombres hay? en este, ella es en brazo, ocho, como ocho, lo veo aplastado, mira, entonces ocho, ella está aquí, tú estás seguro, ella está mirando la braga, este lo dice, la mujer mira a los hombres así, y la mano, porque la mano, donde la mano es grande, el huevo es grande, entonces yo no tengo nada, todo chiquito, cuando la mujer me mira, una vainita así, porque creen, pero el bústito, no hay nada, como así, no hay nada, no hay nada, no hay nada, entonces las mujeres calculan, calculadora, y saben cuál es que tiene el cuarto, conoce la marca de ropa, y este tiene el líquido, vale, juguete, y los tenis, de hule, porque saben, pero ven los polos che caro, tú sabes como rico, el rico te da todos los cuartos, mira, agarra los cuartos ahí, y ponte la cadena de ojos, y ella te encuentra como quiera, que no es tuya, de verdad, oye, porque, oye el perfume, el rico tiene un perfume, que desde que entra en la entrada, ya llegó Nelson, diablo, si, ese es el, Juan Milio, que ellos, el del pobre, el perfume de los siete nanitos, y siempre hay un nanito, que está podrido, desde que llegan, ella te huele, desde que ella te huele, le dice la otra, es un sucio, es un tabú haitiano, huele a ego, y te lo dice militarmente, joder, es de serio, y fíjate que a las mujeres, en la película, tú ves que tú ves películas de sexo, ellas tienen videos en el celular, ellas tienen videos en el celular, y ven los videos, y los que están en los videos, ya quieren hacerlo, pero no pueden hacerlo contigo, ¿me entiendes? para que esté claro, así que, si tú tienes tu mujer y tus hijos, ajoladuren para siempre, pero todo no es para siempre, todo se termina, ¿me entiendes? Claro, Salsa, de casualidad, usted que es un tipo experimentado, ¿usted ha tenido experiencia con mujeres cristianas? todas, él lo sabe, mira, me dejé de la mamá de la salsita, es patora, me dejé de la mamá de Helen, es patora, me dejé de la mamá de Titi Flora, es patora, yo tengo cuatro que se han metido a la iglesia, la de Giselle, la de Giselle, la de Giselle, la de, no, esa no, esa se quedó en la rama de ella, cuero, mira, pero todas son patoras, ¿de verdad? yo me llevé una, me la llevé con tu biblia, con tu biblia, sí, la biblia la cogimos de cabecera, digo, bonita, pero cuando tú te metiste a la iglesia, ya Dios sabía que tú y yo estaban en eso, oye, esos muchachos, cuando nos tenemos ahí, no, que tú no, tú eres un pío, digo, ¿qué impío del diálogo? me llamo Guillermo, ¿qué impío? y le digo, Torra, yo no puedo beber alcohol, le di una Marta Morena, ahora cuando te dice a Marta Morena, y que me voy, digo, te vas, con 40 pesos abajo, no, y la puse y hace de todo, y le dije, déjate de eso, Dios no está brechando eso, de vaina de seso, Dios no brecha eso, de verdad, y lo evangélico, así como tú lo ves, hacen cosas más malas que nosotros, ¿por qué? con cualquiera le dan un chín de comida, pídele a un evangélico, te dice que la sangre de Cristo lava, digo, lava, sin comer, es así, entonces, fíjate que mira, yo estaba, ¿tú sabes cuánto pastorio había? 19, todos estaban por muerte, eran una banda de asesor, porque todo lo que se mete a la iglesia, es porque ha hecho algo, Dios te va a perdonar como fiera, pero tienes que hacer buena calidad, si yo te digo, dame 400 para ir, démelo, así es para comer, ni éguéselo, ¿por qué? porque el que come, se va a poner fuerte, y te va a dar golpe a ti, y la gente habla, la gente habla que el agua hace daño, que el romo hace daño, el agua hace más daño que el romo, ¿por qué? ¿tú has visto un tsunami de romo? No. ¿de agua? Sí, entonces, ¿tú has visto una gente, se ahogó en romo? No, el agua, el agua, ¿tú has visto? se la ahogó el toto con romo, con agua, con agua, entonces el agua, hace más daño que el romo, así es, compra otro litro y vamos a ver, los piperos, ¿con qué dañan el cacho? con agua, lo bautizan. ¿por qué tú crees que son piperos? ¿por qué tú crees que son piperos? ¿a qué llegan a piperos? No, no, los piperos, los piperos, ah, yo entendí los piperos, pero está bien, está bien, los piperos llegan a piperos, yo era piperos, yo, todas las cosas malas, pues a mí me está todo lo malo, juzga por pila, bebida, dame, comida poca, entonces, yo fui a pagar los cuartos que debía el otro día, y de comida debía los 80, 80 pesos, y cuando fui al punto, ¿cuánto te debes? 4,900, cóbrate, entonces mira, oye, ¿por qué los piperos llegan? o sea que los piperos, llegan a un extremo, que ya tú te estás comiendo los pláticos, y el perico, te va quitando, todos los días te quito un diente, ¿al mes cuántos dientes te quedan? las dos muelas de atrás, entonces tú lo ves que parten una galletita, y la tienen que llevar allá para, para macala, entonces, ya de ahí son piperos, y la piedra, cuando ellos la montan, que jalan, nítida, tatada, eso dura 10 minutos, a los 10 minutos, tú tienes que tener otra lista para subir ahí, entonces el que vende piedra no duerme, Jerry me voy a contar, si tú vas a pedir para la piedra, pídela, no yo nada más, estas son las dos últimas, con esas se acaban, entonces cuando se le acaban los cuartos, van con cualquier blan en peña, Andrés fue con dos botellas, y el presidente, dame dos piedras, dame los cuartos, ahora me salen dos botellas ahí, mañana, yo te doy los cuartos, Andrés, como dos botellas, él está empeñando dos botellas, el presidente, que él es serio, que mañana él viene a su cara, y tú, en serio, por la salud de mi madre, tú me conoces, vacía, vacía, la va a traer llena, si es llena va a comprar, así es la calle, es una pregunta, ustedes, usted como un viejo mayor, en los tiempos suyos, nunca se hizo animales, oye, pero yo conozco, Baloy, que es gallero, para mi vida, de Sancho Sama, él tiene gallo ahí, oye, él tiene gallo ahí, que él no lo cambia, por un atajo, él tiene un gallo, cuando él lleva ese gallo a la gallera, llama por teléfono, llévame dos al pal, y llévame, a la mujer, ¿qué tú quieres comer? y pide comida, porque seguro, es un gallo asesino, él va a tener que decirle, en los oídos, fuego con él, cuando lo suelta, dos patas y gallo, dos patas, pero el gallo se enamoró, se le ha ido con una gallina, de barrio, o sea que la gallina de barrio anda mucho, comiendo cucarachis y de todo, y el gallo no apareció más que nunca, muchachos, él tiene fotos del gallo, en todos los palorús, ¿en serio? se busca, se busca ese gallo, tú te imaginas que lo agarre uno de los piperos de ahí, ese gallo, ellos saben que es caro, porque esos gallos lo pelan, y le hacen una pela caliente, y le hacen un trozo de vaina bacana, y le ponen dos espadas, ¿qué quieres? no, porque había un angelito, que le tenía un pelo negro, ¿un angelito le tenía? sí le tenía un pelo negro, sí, sí le tenía un pelo negro, y en el piso número 45, un cristiano, te empañas a dar una pared, y el angelito le paró al lado, y le dijo, ¿tú vuelas? y el tipo le dijo, no yo no vuelo, es que vuelo eres tú, porque tienes alas, y el angelito, y dice, ¿tienes fe? y el tipo, sí, fe yo tengo, pues tú vuelas, y dice, no que yo no vuelo, tú no me tienes que tirarte, así le hacía los brazos, si tienes fe, ¿tú tienes fe? y dice el tipo, sí, yo tengo fe, ah pues tírate, ¿tú estás seguro? y yo sí, y no se tiró el delitiano, los granos, los granos cayeron allá, y otro ayer, el angelito dijo, coño, Dios sabe los racistas que soy yo, y mi angelito, ¡grín! ¡grín! ¡grán! ¡grán! ¡Esa, pues ese está cruel eso! coño, me estaba olvidando de eso, Gregory, mi hermano, cuando tú quieras televisión, quieras ir al acondicionado, yo creo que Gregory tiene hasta, hasta bocina de esa recalegable, ¿verdad? de todo, ya lo sabe, eso, ya lo oyeron muchachos, ya ustedes saben, la gente mía, lo que tienen, lo que tienen en el sadito, de pila ahí, ahí de todo, ya lo saben, Gregory, complacido, ya lo sabe, no me tires piedra en casa. Mándamelo un saludito a Erick Mateo ahí, que es un chamaquito en verdad, y a... Erick, Erick Mateo. A Joel Mendoza, te digas. Joel Mendoza, Erick Mateo, Erick, Erick Mateo, Erick Mateo, mi hermano, mire mi hermano, la salsa es suya, de verdad, ¿me entiendes? Y siempre que se habla con un tigre, ya un sábado como hoy, se habla con, ¿me entiendes? Con, Luis, mándame un número de cuenta, yo no tengo un número de cuenta, yo tengo todos los números de cuenta del país, hasta del Banco Adeni, hasta la B. Yo tengo un banco de sangre, yo, usted como quiera, ¿me entiendes? Sí. Así que ya lo sabe, de lo mío ese muchacho. Se lo ponen por ahí número también. ¿Ellos? No, porque el micrófono va a hacer los cuentos, dime. El micrófono va a hacer los cuentos. Sí, va a hacer los cuentos, mira, es así, ¿verdad? Tienes que... Háblame de, yo quiero que hablemos ahora un poquito, para que vayamos casi cerrando este video, que después de esto vamos a estar en Patreon, tirando un cuarto. La gente de Patreon. Patreon es una página que nosotros tenemos aparte, que es más plebe que esta, si ustedes quieren y baratas son 6 dólares. 800 dólares. 6 dólares. 6 dólares. Tú le dices 800 dólares, se salen del canal. Sí, 6 dólares. Y nosotros subimos primero estos videos a Patreon primero, que a YouTube, y si censura. Muchos de los he dicho, que ha dicho la salsa aquí, que no salen. El patrón no va a ir pito. No. Olvida. Ahora no se va a decir malas palabras, ¿me entiendes? Sí. Buenas palabras sí. Pero palabras azucenas no. No, azucenas no. No, palabras azucenas no. No, así que ya lo sabe. Ajá. Yo creo que usted me hable de algún tipo de experiencia que usted haya tenido en discoteca, ya que usted trabajó una vez de juquero. Sí, señor. Usted ha vivido muchas cosas. Muchas cosas. Los juqueros más y piolos. Mira, nosotros en Anónimo. ¿Usted trabajaba ahí era? Sí, yo trabajaba ahí. Yo era juquero ahí. Hay 63 juca. Entonces, hay dos VIP. Los juqueros nuevos, yo los controlo. Ok. ¿Tú eras el presidente de los juqueros? Sí. Yo, con los que no caminan, que yo sé que quedan hasta debiendo allá, le decía a esa gente que caminan más que el carrito del chavo, atiende a esa gente. Y allá salían ellos peleando, mujer que debían tres recargas. Entonces, yo me iba para el VIP, para el de los chamacos. Agarra ahí salsa. Porque la juca se prepara según el estilo. Claro. Hay un código de la juca que el tipo te dice, prepara, ya tú sabes. Ya tú sabes, mariposa. Sí. Es decir, en pridoca, ¿eh? Preparala, ya tú sabes. Ese sabe de eso. Sí, perico. Tienes que tenerte esos datos. Sí. Porque si no, tú no eres juquero. Ajá. ¿Me entiendes? Y para mandar papelito, porque el juquero es que lleva para mandar papelito a la tipa del frente, que es ajena de un joder que se da cuenta, tú no preparas una juca más porque te mochan la mano. Sí. Oye, como pasa a mí. El pana mío, Eury Champán. Oye, Gregory Champán. Me dijo a mí, quiero salir contigo porque me dijeron que tú eres el verdugo, el verdugo. Y yo, quiero que tú me enseñes a hueler. Yo, bienvenido, uno de los mejores maestros. Graduado en Colombia. Oye, es México, yo no voy a clase. Me dice, sí, yo quiero aprender. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo primero que hice es comprar el perico, no estaba en el problema. Me dio 300 dólares, 300 dólares. Es para tuite para afuera. Yo cuando vi su cuarto, dije, ya. Pero fui al sitio, cogí para aquel lado, yo cuando el tipo digo, pese a mí ahí 40 dólares. El tipo duró una hora diciendo perico. Y sacándole. Digo, no le saques. Pese el plástico. Y él llevaba el bolón de Yorlan, donde sentamos él. VIP. Bebiendo. Oye, lo que él bebemos es apicoro, como lo vamos a ver. Cuando yo vi que eso sonó, ¡tap! Esa es suya. Una botella como blanca. Que yo me la quería llevar para ponerle en el estante. Y estoy bebiendo ahí el, ¡pum! De tapa. Y me dice yo, llegó la hora. Vamos a dar. Él se da dos. Yo me lo digo y me dice él a mí, ¿cómo va? ¿En qué tiempo? Vení. Y yo, cada cuatro discos. Llegamos. Que te gustó. Que te gustó. Que te gustó. Que te gustó. Y me dice él a mí, ya, solo digo que vaya. Te dije cuatro. Coño, ve que ese disco era algo. Ya se está acabando. Es uno de Toño Rosario. De esos que son. De 10 minutos. Es cierto. Un poco puro. Digo, él no ha cantado todavía. Y después de eso venía uno de Antonio Rosario, Dando que son corticos. De Antonio Santos, tú te duermes. Cogemos para el baño, ya lo damos. Volvemos y nos sentamos. Digo, pero no cogemos. Está muy largo ese otro disco. Digo, ¿cómo va a ser? Pero no he empezado. En una me llevo una serie. Digo, siéntate ahí yo aquí. No salimos del baño. Nos vamos a ir luego. Digo, oímos la música de ella y estamos volviendo. Rafa y tuvo que venir. Él se arrebató tanto. Oye, él se arrebató tan grande que cuando al final ya no sabía andar. Él iba a pisar un escalón y no había escalón. Así que yo le decía, ahí no hay escalón. Ya está viendo policía acostado. Sí. Eso es signo de que el perico es bueno. Ajá. Sí. Ya, pero me fui en mierda. Más bueno todavía. Los dos primeros pases, ¿verdad? Sí. Sí. Eso te dio en el saco de la mierda. ¿Qué te dije? Soy experto y lo senté ahí. El error más grande de toda su vida fue ese. Se volvió humilde. Y jaló esa maripada que tiene. ¡Ari, ahí coño, eso es suyo! 900 dólares. Tú no has visto un mago. Yo me desaparecía el mío dándomelo. Está. Enfermé medio barrio. Nadie cogió el teléfono. Coño, ¿y cómo dejaron caer a la doña? Diablo, por los escalones. ¿Y los dientes? ¿Los hallán? Sí. Yo voy para allí. Gregorio, vengo ahora. Yo voy para allí cuando me he perdido. Gregorio llamándome por la policía, por tu aparte y la salsa. Y a mí le dijo, ¿le diste cuánto? Sí. No, no lo voy a ver más. Por ahora tú no vuelves a verlo. ¿Cuándo se le acabe? Eso es de verdad verídico. Pero entonces, allá fue una licenciada y están todos los tigres ahí. Y tenemos preparada la juca de, él sabe de eso. ¿Ya tú sabes qué? Nada. Marihuana. Estaban fumando ahí. La tipa se dio un arremate de nada. Cuando se iba, estaba cogiendo carro en la Venezuela. ¿Qué estaba cogiendo? Cogiendo carro en la Venezuela. Le dijo, doctora, te andes su chispeta, mírela allá. ¿Hay verdad? Y se montó entonces en el asiento y era atrás. Me robaron el tablero y el guía. Doctora, está atrás. Es aquí adelante. La monté adelante. Entonces, ellos se fueron. Yo cogí la juca. Chayce. Me daba un arrebate ahí. Y a las 4 de la mañana, me paro ahí en la Venezuela. Le hago un carro derecho. Y me dice, va, sube. Le dice, sabana larga. Yo dale para allá. Me siento. Yo de arrebate. ¿Sabes dónde me llegó el carro? A mí a los tres brazos. El día. Cuando yo desperté en los tres brazos. Déjame aquí. Llego. Y me paro en la bomba de Lomina. Y miro todos los motores. Y veo ese 15, no necesito. No voy a ir. Cuando me voy a subir, oí que un tipo dijo, se la bebió. Y yo cayendo. Y me dice, mamá, mamá, mamá. Dándole ahí al tipo. Hizo el willy. Frente del colmado Bocu. Digo, mamá, mamá. Tu madre. Amá, amá. Era mudo. Así mismo. Supo verídico. Y no boté todos los cuartos en el camino. Y le he dicho a la mujer que me atracan. Sí, la mujer, mira a la hija mía. Luisa, lo atracan otra vez. Porque ella ya creía que era mentira. Pero en verdad, en verdad, a los cuartos yo los boté. Peluca le llaman. Entonces, una vez yo fui y él se quedó mirando. Y yo lo miré. Cuando me miré, le dije así. Yo te voy a subir a tu madre ahí. Oye, usted no quiere ser nuevo. Ya lo sabe. Salce, yo creo que usted, yo creo que para cerrar este video, usted me haga el cuento. Un cuento que yo escuché ahí ese. Todo lo que usted oiga, yo lo hago. Que fue como un amigo suyo que usted lo metió en vicio. Y él tenía cuarto. Yo creo que ese era Boricua. O vino de Puerto Rico. Para Teco Millones. Te voy a decir que ese. Teco Millones en la casa. Flaco. Ya lo sabe, ese cuento. Jimmy vendió el apartamento que le dio a Elma Balaguer. Oye, madre. Váyame por parte. Balaguer daba un apartamento. Daba apartamento. Entonces, Elma Balaguer, la hermana de Balaguer. Ajá. Como Jimmy era el chivato de ellos. Ajá. Porque Jimmy era el que decía. El que robaba ahí, caía preso, Jimmy era chivato. Elma Balaguer le ha dado un apartamento. Y él lo ha vendido. Cuando yo supe que él vendía un apartamento. Andaba con los cuartos en una funda. Y va allá y me dice, ¿Qué es lo que es, hermano? Vamos a ver una cervecita. Y yo, vamos. ¿Ande vamos? Yo quiero que tú me lleves para los minas. Y yo, vamos para los minas. Y lo senté en el Habuaycay, al frente de Habuaycay, en Dico Fieta. 70 cuelos en la mesa. Y él nada más se haceña. De adoro. Y eso era corona. Bueno, la presidenta me hace ver en la barriga. La presidenta me hace ver en la barriga. Corona. Con limón. Eso cuelo. Y él, esta y otra. Y una me dijo, me le pego, digo, no habla español, habla boricua, habla boricua. Y me decía, son lindas las chicas, nenas. Las nenas son, son huellas, salsa. Digo, sí, digo, sí, hermano. Digo, mira, mi lady, él es de Ponce. Él es de Ponce. Él vive cerca de Río Piedra. Le venía y le decía, ajá, allá en Hawái. Porque ya está hablando de Hawái. Y yo le dije, no se va a ir a de agua. Porque él está borracho. Allá en Hawái. Hawái no. Dí que hacerío, ¿de dónde salió Daddy Yankee? Me dice, a Daddy Yankee le daba yo dinero. Y ya comenzó a hablar mentiras. Daddy Yankee le daba yo dinero. Porque Daddy Yankee se metió a las drogas. Se metió al mundo de las drogas. Y volví a decir, no hable de las drogas. Tú vas a hablar de mí, entonces. Pero agarré. Él no había dado. Se dio. Y se enamoró de un cuero, que él la va a mudar. Digo, ese cuero es un cuero. Salsa, pero todo el mundo tiene derecho a reindicarse. Salsa. Tú eres ladrón, ya tú no robas. Digo, yo robo como quiera. Yo no me he retirado. Yo lo que no estoy robando así. Pero si yo veo una vaina fácil, yo me la llevo. Pero está bien. Está bien casa. Con protratos y de todo. La mudó. Tú y la tipa, a los ocho días, nos hizo mudanza y acarreó. Él llegó y los hallazí. Me dijo, el que no le puede creer mujeres, hermano. Tú te doy. ¿Te dejó algo? Sí. Una tape funda de la almohada. Digo, pues arrópate con eso en la sala. Entonces, al otro día fui mi compañero. No, porque él tiene cuarto. Al otro día fui mi compañero. Claro, porque él vendía el apartamento. Al otro día fui mi compañero. de la que se cambian así. Mira, mira, Sasha, mira. Y yo, diablo, mano. No me parecen a la mía. La mía te deja un corrientazo. Y estamos ahí. Me dice, ya él no tiene cuarto. Ya te empaja. Luego que abre la gaveta y lo que quedan son 500. Digo, mierda, es 500. Se están acabando estas relaciones. Pa, me dijo, trajiste 500. El otro temprano, dos mil. Digo, 500. Coño. Esos 500 son como dos pases, mano. Digo, pero ve, búscalos, pa, y los busco. tú solo pases. Me dice, ¿qué? Le digo yo, pero yo no entiendo a qué tú tienes nevera. ¿Dónde los colmados venden agua fría? Porque los colmados venden agua fría. Eso está gastando luz ahí. Me dijo, es verdad, para, montamos un carrito y la vendimos. Empeñado. Otra fiesta con la nevera. No podían irnos a hablar. Ya él no hablaba, él me crevía. Quiero agua. Toma, le hago un poquito. Se acaban los cuartos de la nevera. Ahí droga, me dijo, quedando pase. Y lo miro yo, y qué televisión. Yo no, viendo televisión. Uno viene de noche a acostarse, esa maldita vaina gastando gasolina, gastando luz. Ahí me dice, ¿qué? ¿Qué tú crees? No, tremí, tremí por eso. Eso empeñe, yo voy y hablo con más. Llévatela. Empeñado. Ya no hay televisión ni nevera. Estamos los dos ahí con la lava. La lavadora, la cama y el abanico. Y el abanico me está dando. Ese abanico me tupia. Esa vaina, ese abanico, el diablo. El que huele no puede tener abanico en las manos. Es verdad, yo no entiendo. Bueno, yo compré un cadeca de pedetal. Y una vez me mandé al tipo el colmado, vendido. Ya no va a quedar la lavadora, la cambio y él y yo. Y yo le voy y le digo, pues tú tienes poca ropa, porque tú puedes lavar ese pantalón de noche y tenderlo ahí a mano. Una lavadora nueva cuando se la robin. ¿Y a quién se la vendemos? No te apures. Para vendir la lavadora. Cuando le vendí la cama que estaba en dos sillas plásticas, le dije, Jimmy, me están llamando. Yo vengo ahora. Me tiran por teléfono. Tienen un teléfono de lo malo que ni lo empeñan. Y me llaman y me dicen, ¿dónde tú estás? Digo, Jimmy, mi mamá no me hable. Yo no cojo nada con vicioso. Usted es un vicioso. Ahí está durmiendo en el parque. Se arropa con dos hojas de cayena. Yo te estoy diciendo, el que vende los de uno, pero el vicio te hace eso. Yo puse un punto, porque la mujer me ha, me dijo, pero tú eres un tigre, le pongo un punto tú. Y yo le dije, pues verdad, lo que toma más gu... Yo comprando el troco estoy con la huevo. A donde el tigre soy yo. Me ha dado 10 mil pesos. Tú lo he comprado de perito. Cuatro días para la noche buena. 20, 20, 20. Me paro algo para la gran manzana. ¿Tienes droga? Sálte. Me dijeron, ¿qué te pusiste? ¿Pues tú ahí? ¿Qué quieres? Un doblete, no hay problema. Ponte de jugo, la lleno. Ya he vendido, ya he vendido tres doscientos. Llegó la mala suerte de mí, el compadre mío. Que Dios lo tenga en la gloria. Un saliente de ejercicio. Él no huele, se mete un kilo diario. Llegó a doble y me dijo, cobrado. Ay, ¿qué se puso, compadre? Bueno, tú un tigre, yo le dije que se ponga. Deme un trescientos para probarlo. Me da trescientos. Se da dos, me dice, date. Digo, no, compadre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Errol cuarenta y cinco. Estamos ahí. ¿Quieres una pequeñita? Digo, no, compadre, no puedo beber. Si bebo, se va el pote de jugola. Digo, no, el que preparó es un coño, un químico, coño. Por Dios santo. Compadre, yo quiero que usted se dé, que usted vea. Digo, déjeme ver. Chas. El diablo me dijo, date, a ver, dice así, dos. Nos sentamos en los contenidos, nos sentamos en los contenidos. Y todo el que venía, sale del mundo, está cerrado ese negocio, cerré temprano, tiene que venir más tarde. Loco, yo me digo, setenta y tres bolsas. Nos metimos de setenta y tres, cincuenta, quedan veinte. Y ya, dobo no habla, ya, me escribe con un creyón, quiero irme. Dijo, le escribí yo, tú eres que sabes. Oye, y se ha ido, y yo he llegado a casa, quedan veinte bolsas todavía. Yo he arrebatado, se me hablaba, y me hice la moneda. ¿Y la vaina, más buena? Digo, bueno, sí. Si la vaina está, que es el final. Me senté ahí, y de repente vine, yo mismo con el abanico. ¿Sabes, se empeña en ese abanico? No, está loco, yo no estoy empeñando abanico, manito. Yo estoy empeñando abanico. ¿Cuánto tú quieres por el abanico? 300. Te voy a dar dos bolsas. Eso yo mismo, con el espejo, mirándolo. Déjalo, préndelo. Puse el uno primero. Si no lo saca mañana, se pierde. Yo no cojo esa. Me metí ese 200. Dos 200. Yo bajé la licuadora. Le dije, esta nueva, hostia. Lo pruébala. A las 3 de la mañana. La mujer, ¿qué es? Está haciendo un gozal. Te digo, está tranquila. Lo último que empeñé fue la televisión. ¿Usted fue verídico? Y la mujer me llama a las 6 de la mañana. ¿Y el negocio cómo va? Y yo, si sacan lo que empeñan, coño, nos vamos a hacer ricos. Loco, yo no puedo poner negocio. ¿Tú te imaginas yo con un puerto de empanadas? Yo que le debo tantos favores a la gente. Primero va a ir el flaco. La salsa. Me dijeron que es del kilo. Digo, sí. Dame dos, te lo doy mañana. Y yo, cógela. No puedo decirle que no. Y si a ese le niego dos, me vais a acreditar. Todos los días le voy a comer de todo. Y ahora le pedí una empanada porque tiene un negocio. ¿Saben cuántas empanadas van? Este dos y este tres van cinco. Marquito, muchachito que se me quemó 19 veces en preescolar. Que le gusta mucho la empanada de huevo y de queso. Sí. Papá, prepáremelo. ¿Cómo le cobro, Marquito? Hijo suyo. Ya van siete. La mujer mía. Sí. Tres para Tro y cuatro para ella. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Media gruesa. Sí. Entonces, ya van. Ahí van diez ya. No he vendido nada todavía. Ya van diez empanadas que salen. Dime. Es verdad. Está bobo, ¿verdad? No, hay bobo. Entonces, vamos a despedir este video para seguir en Patreon. Suscríbase al Patreon. ¿Ustedes tienen algún saludito que quieras dar al final? La salsa, coméntenle aquí, mandenle los videos a él porque ya él, después que él volvió con el doctor, no quiere venir a este canal ni matado. Eso es chisme, eso es chisme. Mira, de aquí de este canal para sacarme a palo. Mira, oye bien, a la gente que me sigue a mí apunten el número 829-573-0171 contacto con la salsa. ¿Tú quieres pasar un rato con la salsa? Tú me llamas. Ya lo sabes, una fiesta con todos los gatos y los perros pagos. De precio hablamos allá. Yo ando con policía. Sí. Ya lo sabes. Cris. 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 Suscríbanse al Patreon que vamos a seguir ahora. Vamos a hacer otro video para Patreon exclusivo. Oye, ahora el patrón viene duro. A mí me voy a decir que le digo duro. Déjale. Venimos con cuentos ahora. Pero cuentos plebe. El pobre con mucha luz. Claro, diablo, sí. Entonces el pan de mí me dice oye, yo no sé por qué tú no estás duermetiendo. A ver, porque él duerme, él se tira en una cama 15 años, da 10 vueltas y no se cae. El aire es 16. Se tira en un jacuzzi, se hunde, hunde puma blanca o un jabón que se va solo, rebala. Sí. Yo no, yo tengo una tijera de jabón y una toalla que es una lija 40. Entonces me estoy bañando en el patio en cuero cogiendo agua y un tanque de noche sin luz y a veces por coger un jabón con un máster. ¡Tá, coño, un máster! Porque no es lo mismo, ¿Me entiendes? Oye, ese ahí es un a*****. ¿Y tú y yo? Sí. ¿Cómo que suena? Yo le pongo ahaneate. Cuando le ponen, yo le pongo mojado. Yo lo apago con un cartón. Eso no tiene ni veces de que prenden mal a estáb. Tengo un abanico que es un enemigo mío. Cuando yo no estoy en las cazas. Y desde que yo o a quartermente daba vuelta y que yo... Estás con él y cuando yo lo veo, mira. Tú sabías que los metrónicos se ponen enemigos de gurú. Yo tenía un televisor de Toshiba. Yo fui a Andrew Bruy y le dije, dime, ¿cómo yo lo mato? ¿Sabes que las películas son buenas? Sí. Mientras las películas estaban hablando, se veía nítida. ¡Pah! ¡Pah! ¡Tres tiros! ¡Raya! Ahí venían. Y he cometido ese error de cárcel. A esa antena. Una hora mirando a ti. Y le dije, ¿qué fue? Es que no puedo hablar. Y la otra me dijo, ¡desenchufla-la! ¡Desenchufla-la! Y la lua haciendo así. Yo tengo una silla eléctrica. ¡Desenchufla-la! Y el hijo mío relajante. ¡Ay, papá, habla como los monstruos! Cuando me quité. ¿De qué monstruos? Tú sabes que a veces yo ni malo. ¿Tú has visto las películas de aquí en Dominicana? Dan pena. Yo vi esa de que... ¿Cuál? De Misterio hicieron aquí la de... Kilómetro 5. No, no, esa no. ¡Andrea! Eso me da una pena. Ahí yo me la daba a mí. Yo dije, ¡ay, Dios mío! Vos que no tienes en MST. La cara enrugada. Sí. Una televisión dañante. Y yo dándome. Es película que te pone en moca. Sí.